Se acabó, se acabó lo que se da, llegó el frío, llegó el frío, lechuga, se traga a llovinar, en herradura, a ver si comemos algo y emprendemos el viaje lentamente, hoy tenemos la comida ya, nos pedimos una milaneta de churui, completita la vendría, yo me estoy cuidando chicos, purecito y listo, a comer, a comer, a comer, basta dejo de filmar bien, me voy a dedicar, a comer, a comer, comerla, no habiendo comido, bebido, vamos a emprender viaje, porque ya está garuando, finito, oh que rico que estaba la linaje esa, pero bueno, se acaba, se acaba lo bueno, se acaba, a ver como están las bestias y arrancamos, y ya está, ¡Suscríbete! 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 Bueno, estamos acabando el viaje, así que nos vamos a despedir con un pollito con papa que me hice al horno. Si no acontece nada raro, si no pasa ningún tipo de circunstancia circunstancial, nos estaremos encontrando en el próximo viaje. Recuerden de suscribirse, de darle like y de comentar. De comentar si conocen alguno de los lugares que estuvieron viendo y... ¡Ay! Estoy filmando... ¡Chao! ¡Nos fuimos! ... ¡Ay! Si no. Gracias por ver el video.